Así será el rascacielo más grande del mundo, costará un billón de dólares y medirá 170 kilómetros. The Line es su nombre y podrá alojar a más de 9 millones de personas en su interior. Así será el rascacielo más imponente del planeta, un deseo faraónico del heredero de Arabia Saudí. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos. El ser humano tiene la necesidad de superarse cada día. Históricamente hemos construido edificios enormes que demostrasen la magnificencia de nuestras obras. Algunos pretendían tocar las estrellas con fines religiosos. Otros para dejar constancia de las civilizaciones que vivieron en el lugar. Y otros para demostrarle al mundo de su poder. Arabia Saudí tiene que hacer lo mismo. Y el claro ejemplo es el llamado The Mirror Line, un imponente rascacielo que medirá 170 kilómetros de largo y que tendrá más de 500 metros de altura. Pero todo tiene un precio. Este concretamente asciende hasta la cifra de un billón de dólares. Un proyecto que en un futuro lejano podría equipararse a las grandes construcciones de nuestros antepasados, como las famosas pirámides de Giza o la extensa Gran Muralla China. Estos de hecho son los principales referentes de Mohammed Bin Salam, el príncipe heredero de Arabia Saudí que quiere una hazaña similar. Lo deja claro con sus declaraciones. Quiero construir mis propias pirámides. Y eso ya nos da una idea de hasta dónde puede llegar el proyecto. Así será The Mirror Line. No hay un mejor escenario que el desierto para una construcción de este calibre. El lugar elegido, el noreste de Arabia Saudí, salpicando las aguas del Mar Rojo y con unas impresionantes vistas del Golfo de Aqaba. De hecho, en este Golfo, el que supondría el inicio de este imponente rascacielo horizontal y que extenderá más de 170 kilómetros y que estará unido a un nuevo aeropuerto futurista. Para que te hagas una idea, este rascacielos tendría un tamaño similar a viajar de Madrid a Salamanca en línea recta y tendría una altura superior al Empire State Voldem. Su interior es tan grande que podría albergar en su interior un estadio de fútbol. Para su construcción y tras los primeros planos, se pretende que este rascacielos cuente con dos bloques exteriores posicionándose como dos barreras que alberguen la vida en su interior. Es precisamente ahí donde habría edificios de vivienda, centros comerciales, jardines verticales y todo tipo de comodidades que les permitan aislarse del calor extremo que hace en el exterior. Con una medida de 39 grados durante las horas centrales del día. Pero no lo quieren hacer de cualquier forma. Para la comodidad del interior, se pretende que todos los sistemas sean completamente sostenibles gracias a la energía renovable. Por lo que además de ser uno de los rascacielos más imponentes del planeta, también sería uno de los más sostenibles. Y del nombre, su infraestructura, hablamos de Mirror Line, traducido al español la línea espejo. Y es que las paredes de este larguísimo edificio estarían hechas para no afectar la vida de los alrededores. Siendo un auténtico espejo con el poder de seguir contemplando las vistas de este vasto desierto. Este proyecto, uno de los más ambiciosos de las últimas décadas, se consolida como el primer intento de construir una ciudad vertical. De hecho, si saliese adelante, sería un auténtico hito en la historia de la humanidad. No es para menos, pues en su interior podrían vivir hasta 9 millones de personas. Equiparable a la población de Londres o a casi tres veces las personas que viven en Madrid capital. Pero no todo queda ahí. Se pretende que sea una ciudad en la que no haya ni coches ni carreteras. Creando un complejo sistema de movilidad dentro del propio recinto. Para poder viajar afuera del rascacielo, el proyecto contempla un puerto en uno de los extremos, el más pegado al Golfo de Aqabá. Y un aeropuerto al otro, permitiendo la movilidad internacional de sus habitantes. El heredero de Arabia Saudí pretende que esté construido para 2030. Pero las visiones de los expertos en la materia aseguran que, como mínimo, se necesitarían 50 años para ver este proyecto hecho realidad. Un dato que, lejos de parecer excesivamente largo, no es nada en comparación a los 200 años que tardó en la construcción de la muralla china. Eso sí, de momento parecería ser solo una idea faraónica que volvía a poner de actualidad la necesidad de muchos países de construir lugares impresionantes, aunque imposibles. Pero ya comenzó a hacerse realidad. La construcción del rascacielo ya ha comenzado. La empresa Auk Sky ha publicado un video en el que se ven los trabajos de los camiones y la maquinaria pesada en medio del desierto. A juzgar por el video realizado para la revista de arquitectura Dism, las excavadoras han comenzado a trazar una gran línea a lo largo del desierto. Los dos rascacielos horizontales estarán a poca distancia el uno del otro. Tendrán 488 metros de altura, lo que significa que serán 107 metros más altos que el Empire State. La longitud es de 170 kilómetros. El príncipe heredero de Arabia Saudí quiere terminar el proyecto en 8 años, pero los expertos dicen que la construcción del line tardará 50 años. Las imágenes fueron proporcionadas por drones de la compañía de fotografía aérea Auk Sky, que publicó la revista de arquitectura Dism. Se pueden ver máquinas excavadoras cavando trincheras para la ciudad lineal, que tendrá una fachada espejada. Sin embargo, arquitectos y economistas pusieron en duda su viabilidad, debido a que el proyecto NEON también pretende que se trate de una ciudad utópica sin autos, carreteras ni ningún tipo de misiones que dañen el planeta. Además, en el desierto se encontrarán Aerotrópolis, suburbios construidos en torno a un aeropuerto futurista, que unirá a la nueva ciudad con gran parte del resto del mundo en pocas horas. A pesar de las críticas, las fotos indican que el trabajo de LINE ya está en marcha. Las imágenes de los drones nos muestran cómo los constructores están trabajando en las primeras fases del proyecto, con camiones y otros equipos pesados en el desierto. Mientras que numerosas excavadoras parecen estar marcando una gran línea en el suelo, que será el armazón sobre el que se construirá la ciudad del futuro. CNBC informa que el proyecto NEON de 500 mil millones de dólares es parte de una iniciativa de Arabia Saudita llamada Visión 2030, que fue diseñada para diversificar la economía saudita a fin de disminuir la dependencia económica del país en el petróleo. ¿Pero es NEON realmente posible? The Line es parte de la gran iniciativa NEON, que busca construir tres regiones futuristas en Arabia Saudita. Además de The Line, que algún día podrá albergar unos 9 millones de residentes, también ha planteado un complejo industrial flotante llamado Oxagon, y una escapada de aire de montaña llamada Troquena, que ofrecerá esquí, ciclismo, deportes acuáticos y más. Como explica la compañía en su sitio web, NEON es una visión de cómo podría ser un nuevo futuro. En pocas palabras, NEON será un destino, un hogar para las personas que sueñan en grande y quieren ser parte de la construcción de un nuevo modelo para la vida, un trabajo y una prosperidad sostenible. La plausibilidad de NEON parece depender de a quién se le pregunta. Según The Guardian, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salam, elogió que el proyecto es una revolución civilizatoria que pone a los humanos primero, basada en el cambio radical en la planificación urbana. Asimismo, los líderes del proyecto NEON insisten en que el proyecto, aunque muy ambicioso, se completará. Así lo expresó a CNBC Anthony Vives, director de planificación urbana de NEON. Quiero ser claro sobre esto. NEON es una empresa compleja, audaz y muy ambiciosa, y ciertamente no es fácil de llevar a cabo. Pero estamos progresando mucho y es emocionante ver la visión que se hace realidad. Dicho esto, el proyecto NEON también ha enfrentado muchas críticas. Según Vice, muchos expertos han descartado al proyecto NEON como poco realista e invivible. Específicamente, muchos críticos han expresado dudas de que estas megaciudades sean tan sostenibles como afirman. Como dijo Phil Odefeil, director de la Escuela de Entorno Construido de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sydney, el pensamiento utópico es importante. Nos ayuda a desafiar las ideas preconcebidas en el entorno construido que han generado resultados convencionales que sabemos que contribuyen a la degradación ambiental. Pero creo que los argumentos de sostenibilidad y habitabilidad en relación con NEON son ingenuos. Rowan Moore, corresponsal de arquitectura The Guardian, está de acuerdo. Delain plantea dudas urbanísticamente hablando. ¿Cómo puede un proyecto tan colosal ser sostenible en algún sentido, dado que su construcción produciría, según una estimación, más de 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a más de cuatro años de emisiones totales del Reino Unido? Moore también abordó otros problemas con el proyecto y agregó. ¿Cuál es el beneficio de su altura cuando hay tanto desierto en el que podría extenderse? ¿Qué sería realmente bueno en la vida en este profundo y angosto cañón, probablemente sujeto a altos niveles de vigilancia y control? Moore señaló que el proyecto NEON ha resultado en violaciones de derechos humanos, ya que varios miembros de la tribu Jautat fueron arrestados y condenados a muerte por protestar contra el desalojo de sus hogares para dar paso al proyecto. En teoría, esta franca del desierto pronto será el hogar de hasta 9 millones de personas que vivirán en Delain. Dada la controversia y la enorme tarea de construir una megaciudad como Delain, muchos han profesado dudas sobre si alguna vez llegará a un buen término. Por ahora, el mundo tendrá que esperar y ver. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!